¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Este video lo pueden tomar como un consejo, el consejo que nadie pidió, como un tip, como un tutorial, ya que nosotros como músicos nuestra principal herramienta de trabajo es nuestro instrumento. Y este video no solo está enfocado para los quintistas, sino también para todo músico, bateristas, guitarristas, bajistas, y también lo que transmitimos con nuestro instrumento que es el sonido. De ahí viene el título de Preocúpate por tu sonido. Y a esto me refiero con que tú entregues un buen sonido, ya sea al audio, al ingeniero, a la persona que esté a cargo de sonorizar, que tú desde un principio traigas un buen sonido que principalmente te guste a ti. Un ingeniero no va a hacer milagros que te va a hacer sonar de maravilla si tú no traes de primeras un instrumento ya ni siquiera bueno. Y con esto no me refiero a traer un instrumento carísimo, que sí te ayudan bastante, eso ni quien lo diga. Pero que tú ya traigas un instrumento que esté cómodo y que suene bien, y aparte de eso le sumas traer cuerdas nuevas, que suenen brillosas, que tengan un sonido de calidad. En el tema, por ejemplo, de los bateristas, que traigas buenos parches, que no estén tan usados, para que también tenga un sonido limpio tu batería, ya que tú si entregas un buen sonido desde un principio, desde tu instrumento, sale un buen sonido, ya la llevas de gane. Por ejemplo, en tu sonido si lo procesas y ya sabes cómo quieres sonar desde una pedalera, desde tu caja directa, que ya salga un sonido balanceado, todo eso en conjunto suma bastante para que el sonido que entregas sea de calidad. Y con esto le facilitas un poco el trabajo al ingeniero, aparte para tener una buena herramienta de trabajo y poder trabajar mejor. Ya he tenido la oportunidad de trabajar con bastantes músicos que se dedican a esto, que viven de esto, y no saben lo que se preocupan por traer cuerdas nuevas. Hasta su limpiadita le están dando al instrumento antes de salir a tocar. También el hecho de que te graben enfrente y escuches tu sonido, ya de ahí puedas definir qué te gusta. Si te gusta un sonido más agudo en tu instrumento, si te gusta más grave, si te gusta más atacado. Eso también sirve bastante, escucharte para saber qué es lo que quieres. Y ustedes dirán, bueno, y aquí viene todo esto, ¿para qué lo dices? Entonces, porque he visto demasiados, demasiados músicos que no se preocupan ni siquiera por afinar su instrumento antes de subir a tocar. Te acuerdas que desde literal hace años no se las han cambiado. Entonces, si tú te dedicas a esto de la música, o ya no tanto, si tienes por ejemplo 3, 4, 5 eventos al mes, dedícale un sueldo o medio sueldo si ganas muy bien a tu instrumento. O sea, en darle un servicio a tu guitarra, a tu bajo, a tu bajo quinto, en comprarle cuerdas, en unos parches para tu batería. Si no la sabes afinar, que alguien te vaya a afinar tu batería. Todo eso para que tú entregues un sonido de calidad. La gente te está pagando por escucharte, por escuchar algo bien. Entonces, a mi punto de vista, si tú quieres esto de la música, pues también inviértele y devuélvele algo a la música que te ha dado. En general, a tu herramienta de trabajo, inviértele. Y bien, pues sería todo por este video. Fue un poco corto, pero era más para darles ese consejo, tip, lo que quieran. Y un poco de desahogo para decirles que se preocupen por su sonido. Nos vemos en el siguiente video. Chao.